Los bomberos atendieron esa tarde una emergencia en una finca de San Jacinto. Un hombre había caído dentro de un pozo de unos 30 metros de profundidad. Se fue un perrito al pozo, entonces yo no estaba ahí, él se intentó meter, él solo. Como dice, ya no encontró pared ahí, no había dónde agarrarse y se fue ahí solo. Supuestamente cuando él se metió, él solo estaba ahí, él solo intentó meterle con un lazo. A saber cuánto tiempo estuvo el lavado. Como dos horas. La víctima fue identificada como José Francisco Lozano, quien fue trasladado a un centro asistencial con lesiones leves. Nos apersonamos aquí al lugar, a la finca La Gloria, más o menos como a las 13 y 55 minutos para comenzar las tareas de rescate de don Francisco. Lo logramos sacar en un aproximado de unos 15 minutos máximo. Las autoridades hicieron un llamado a la población a tener precaución cuando se realicen actividades en los alrededores de los pozos para evitar tragedias de ese tipo. Es bastante común la condición de personas accidentadas en pozos o incluso fallecidos en los mismos. Por las condiciones de nuestro personal, pues solamente veníamos cuatro en la unidad para trabajar, pero logramos tener la ayuda de los señores Manuel Chávez, Rafael Chávez y Alfonso Beltrán, que nos ayudaron en las condiciones del rescate. Con imágenes de Edgulinares, Roberto Sánchez, Noticias Controvisión.